Vamos a ver cómo se celebró la Navidad a través del mundo en la bíblica ciudad de Belén. Hubo una misa en la Iglesia de la Natividad a miles de millas de allí. Otra misa tocó el corazón de los fieles en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Igual pasó en la Plaza de San Pedro en Roma con la tradicional misa del Papa. Pero bueno, en Alemania varios celebraron con un chapuzón en las aguas heladas de un lago. Y en Corea del Sur, las tropas estadounidenses de una estación militar allá disfrutaron de una cena navideña por todo lo alto. Y todavía se están saboreando un día después. Es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Los veo aquí mañana a la hora de siempre. Asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.